¡Alegrémonos con este trabajo y organizaremos al mundo con mucho cariño para todos! ¡Alegrémonos con este trabajo y organizaremos al mundo con mucho cariño para todos! ¡Alegrémonos con este trabajo y organizaremos al mundo con mucho cariño para todos! ¡Ya estamos listas! ¡Alegrémonos con este trabajo y organizaremos al mundo con mucho cariño para todos! ¡Alegrémonos con este trabajo y organizaremos al mundo con mucho cariño para todos! ¡Gracias! 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 Un gran aplauso a los alumnos de la Secretaría de Preparatoria que conecten a la Universidad y a su ciclo escolar en este subcolegio. ¡Gracias! 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 Les pedimos a los demás grupos, en los que nuestros jueces de madera paguen al frente a disfrutar de esta de fiesta! Bueno, bueno, para que todas van a disfrutar de la bancada con los alumnos para disfrutar su último día en clases en este colegio. Los papás, claro, están invitados a pasar al centro, a disfrutar un momento con sus hijos. Papás del centro de Europa, adelante. Puedes pasar al escenario. Esta es su fiesta. Tres, cuatro, dos. 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 Invitamos a todos los papás al sexto de preparatoria y por qué no a los demás grupos que pasan al frente que quiera, mover un poquito, hacer actividad. Allá está el escenario para que ustedes puedan desarrollarse también con la batucada. Hava un'llapdeñado,ものatillas, con la batucada. Tres, cuatro, tres, cuatro, dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!